No se vaya a caer y luego voy a salir a grabar. No se vaya a caer. No es que uno quiera pero de repente se toquece. Un bordito que pisa y marcha. Aquí hay un tarrón. Aquí hay un tarrón. Aquí hay un tarrón. Aquí hay un tarrón. Está bien. No tiene buena mano. No, está yendo. Aquí hay un tarrón. Aquí hay un tarrón. Aquí hay un tarrón.